Genesis 1.1 En el principio, Dios creó en los cielos y la tierra. Proverios 1.4 Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes y a los principiantes. San Juan 11.25 Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Salmos 23.1 Que va a ser mi pastor, nada me faltará. Catarés 8.6 Ponme como un sello sobre tu corazón Porque fuertes como la muerte, el amor Duros como el sello, los celos Sus brazas, brazas de fuego, fuerte llama Galatas